Ey yo, this is the remix, homie, Nicky Jam, N-I-C-K, jaja, dímelo papi Ella quiere que yo la toque, que la lleve en un esquina y la provoque, yeah yeah Ella se suelta en verdad, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo Me dice, do you need me, do you think I'm pretty dead, do I make you feel like cheating, I'm like no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her She grows like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle, yeah yeah Ella se suelta en verdad, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo La miro sin parar, ya no puedo disimular, tiene todo lo que a mí me gusta, esa cara, ese pelo me tiene mal Y no quiero irme sin llevármela, sin importarme lo que piensen o lo que dirán You got me, mmm, mmm, nadie como tú lo haces, I want you, mmm, mmm, nobody can move it like you do it Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her I wanna see the morning light, but I need you by my side, girl you make me feel so right When I'm with you I'm alive, when I'm with you I'm alive, when I'm with you I'm alive, alive You're the only girl for me, no, I don't need a next one Mama loves you too, she thinks I need the right selection No, all that's left to do is just only to pop the button Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader, she is always right there when I need her Hey, Hey. 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 What did you guys like mean, but I can confirm they'll be based on you. porque estar en la tierra es muy importante porque creo yo que soy un relleno imagínate, los profesores presentan los catequistas los papás yo me acuerdo que como estaba ahí en el relleno yo me lo envía hasta el momento que estaba frente al Santísimo ¿se recuerdan ustedes? todos se nos recuerdan eso pero ahora es distinto porque es una nueva generación de chicos esperemos que el esfuerzo que estamos haciendo los catequistas y nosotros el esfuerzo que estamos haciendo acá puedan servirse para nada pero al fin de acuerdo ya son más de las 10 y 20 de la noche y no hacemos nada ¿cómo así? es una grabación ¡ay! 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 Esos son los grupos antes de la grabación. Que chivos, salió una parte donde quedaron así mirándolo. Pablo, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Qué te ha dado la PJ hasta ahora? Eh, la PJ a mi, hasta el día de mañana. Eso, eso. ¿Qué te ha dado la PJ hasta ahora? ¿Qué te ha dado la PJ hasta hoy? Eh, la PJ es el día de hoy. ¿Qué te ha dado la PJ hasta hoy? La PJ hasta el día de hoy me ha dado nuevas experiencias, me ha dado amigos que jamás pensé que iba a aprender en mi vida. Me ha dado personas maravillosas. Maravillosa, ¿qué te ha dado la pastora Juguetí? ¡Ya fue! En el silencio podrás escuchar a Cristo. En el silencio podrás escuchar a Cristo. En el silencio podrás escuchar a Cristo. ¡Va! ¡Ven! 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 En el silencio podrás escuchar a Cristo. En el silencio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video